TUMACO, NUESTRA PASIÓN El Día del Maestro y la Maestra es un momento memorable para honrar a quienes día tras día consagran sus vidas al sagrado ejercicio de brindar lo mejor de sí para apoyar el desarrollo pleno de nuestros niños y jóvenes que crecen en nuestro bello puerto del Pacífico y en todo nuestro país. Hoy sabemos que la calidad de un sistema educativo está a la altura de la calidad de sus docentes y que una educación de calidad supone ante todo un docente bien formado, motivado y comprometido con el ejercicio de su rol. Así que desde aquí envío un cálido abrazo y una felicitación emotiva a todos los maestros y maestras de nuestro municipio, no solo las maestras y maestros que están activos y trabajando, sino a todos los que están dando o han dado su vida por la educación de nuestro municipio. Hemos avanzado, es cierto, pero también es innegable que aún nos falta un largo camino por recorrer para consolidar a la educación como la que debe ser la llave del futuro de nuestro TUMACO, la palanca de un TUMACO próspero, desarrollado, justo, libre y democrático. Por eso en este día no puede pasar inadvertido y por ello consideramos que es la mejor oportunidad de mandarles un mensaje de felicitaciones. Así que a todos los maestros de nuestro bello municipio de TUMACO, desearles un feliz día y que pasen junto a sus familiares y amigos un excelente día del maestro. TUMACO, NUESTRA PASIÓN TUMACO, NUESTRA PASIÓN